Hoy fue noticia en la gobernación del Huila. El Consejo Regional de Seguridad con presencia del gobernador del Huila, Luis Enrique Duzán López, el ministro de Defensa, Diego Molano Aponte, autoridades civiles y militares, con el fin de analizar y definir acciones que garanticen la seguridad y convivencia ciudadana en el departamento de cara a las manifestaciones del próximo 28 de abril. La ratificación de inversiones en vías e infraestructura por parte del gobierno Huila Crece ante los diputados del departamento del Huila. Esto en una audiencia llevada a cabo para tal fin. La jornada de trabajo liderada por la Secretaría de Agricultura y Minería de la Gobernación del Huila con organizaciones productoras del municipio de Colombia en el norte del departamento, donde fue socializada la oferta institucional en temas como extensión agropecuaria, acceso a crédito, agricultura limpia y plataformas de comercialización. A través del plan Choque, la Gobernación del Huila agiliza la expedición del pasaporte. Esta estrategia busca atender a más de 300 usuarios al día. La conmemoración del Día Nacional de la Danza que se llevó a cabo en el Teatro Piguanza de manera gratuita y contó con la participación de al menos 15 grupos de baile, además de la presentación de la banda sinfónica. El reciente anuncio que hizo la Secretaría de Educación del Huila con respecto a las nuevas modalidades de pago que pueden acceder los deudores del crédito educativo del Fondo General Díaz Jordán, que se encuentran al día, pero que debido a diversas situaciones económicas han requerido nuevos acuerdos de pago para con esta obligación financiera. Lo que será noticia mañana. El puesto de mando unificado con presencia del Gobierno Nacional que se desarrollará en Bogotá y en la que hará presencia el gobernador del Huila, Luis Enrique Duzán López, para gestionar recursos que le dé solución a las afectaciones ocasionadas por las fuertes lluvias en el departamento. La oferta institucional de la Gobernación del Huila con Banco Agrario y Finagro, entre otras organizaciones, sobre acceso a crédito, migración a agricultura limpia, comercialización y extensión agropecuaria en la inspección de San Vicente del municipio de La Plata. Y la visita del equipo de infancia de la Oficina de Asuntos Sociales de la Gobernación del Huila, a los municipios de Gigante y la Argentina, realizando acompañamiento institucional a las actividades que se celebran en el mes de la infancia para llevar a cabo la estrategia Crianza Amorosa más Juego. Gobernación del Huila